Ya, ya, con la Hellrigger, lo primero que vamos a hacer es lanzar todo, 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 lo lanzamos todo, madre mía, yo ya no consumo, vale, pues la Hellrigger chavales, hace muchísimo tiempo que no juego con ella, hace muchísimo, luego también hay una cosa que he notado, es que con las últimas actualizaciones que hemos tenido en el juego, que hemos tenido en el juego, la gente ha dejado de usarla, o sea, no sé, al menos en el juego y las armas nuevas, por ejemplo, la SMG 0818, que eso es una bestia, vale, pues, se va a poner aquí conmigo el apoyo, tío, en serio, paloma perdida, no sé si matamos al primero, ¿no? que yo creo que ya va siendo hora, a ver, que vamos por aquí, Tío, pues, eh, quiero matar a uno, ¿no? por lo menos, gente, vale, son aliados los que están aquí arriba, son aliados, tengo pasos por la izquierda, vale, la paloma está aquí, ya sé, bueno, como dirigir en el plomo por los pulmones, vamos a ver con la paloma, que luego decís que no me acerco a ella, Ay, ay, no me ha dado tiempo a girarme, tío, no me ha dado el giro para hacerlo tan rápido, bueno, en fin, HellRicker, chicos, yo no soy en consola, ya sabéis que la opinión de los consoleros me importa, haber sido de consola hace nada, y en consola no sé si seguirán usando este arma o tirarán de la SMG 0818 los de apoyo, Ahora sí que me ha salido el giro, me cago en la leche, tío, me destruíse el chiringuito, así que decirme a los consoleros, un momento, chicos, Bájate de ahí que te va a hacer daño, madre mía, eso pasa por acercarme a la paloma, decirme a los consoleros antes de que se me vaya la pinza, Se usa mucho la HellRicker en consola como antes, pues yo me acuerdo que en consola, cuando estaba yo en consola se utilizaba bastante, Ahora a lo mejor con el tema de que está la SMG 0818 y tal, se utilizará un poco menos, digo yo, ¿dónde está este, tío? A ver, madre mía, se desmaya, tío, tengo gente detrás, me parece, me ha aparecido pasos por detrás, tío, Vale, gente aquí arriba, bueno, joder, me movéis las escaleras, eh, a ver, un sniper agresivo, madre mía, he visto, he visto más agresividad en un capítulo de la Peppa Pig, Y con la tontería le hemos metido la primera paloma, eh, yo por lo menos me he acercado a la paloma, le he cogido y todo, eh, luego que no se diga, vale, joder, Me ha matado ya al compañero, un momento, los pasos, pero tío, ¿cómo me ha metido, chaval? ¿Cómo me ha metido, tío? Hay poca gente, a ver si esto se llena ya, Empieza a entrar gente, tío, porque esto no puede ser, antes he intentado jugar y no había ni un servidor, tío, o sea, ni un solo servidor de paloma, Uff, que escandaloso, eh, pa' un poco de plomo por el pecho, ¿cómo gritáis? Sin dolor al plomo, vale, pues nadie va a acercarse a la paloma, Tengo que acercarme a mí, vale, a ver si por aquí podemos escribir el mensaje, Cubridme, eh, cabrones, Tío, no me destruyáis la casa, eh, Joder, no sé ni por dónde me van a venir, tío, A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Hay marihuana, Uff, 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 a ver si podemos escribir el mensaje, Vamos, vamos, el caso es que en PC, este, este, la Hellrake, ya la, el, es que apenas me la encuentro, tío, Vale, aquí mismo, venga, venga, la metemos, No me la destruyes, cabrones, no me la destruyes, perfecto, sí señor, paloma enviada, eh, Pues yo ya he cumplido, eh, tienes miedo, guardián de las esquinas, Yo ya he cumplido, eh, chavales, ya ahora sí puedo ir a por las kills, Uh, he visto un sniper por aquí, perfecto, Necesitamos enviar una paloma más, ¿Has visto un sniper, tío? Mírale, Venga, puro nervio, Luego pasos, ¿Dónde estáis, tío? Mierda, ¿En serio, tío? ¿Habéis visto qué movimiento más sexy de cadera? Qué bien, eh, qué bien, eh, qué bien, eh, ¿Dónde estás? ¡Tengo miedo! Lo he visto por los pelos, tío, No estaba ni seguro que era él, Vale, pues nada, chicos, hemos enviado la segunda paloma, mejor dicho, eh, Antes esta era la cheto-rigger, viene uno ¿A este tío? ¿Pero de qué va este tío, colega? ¿En serio? ¿De qué vas, tío? Madre mía, cómo reparte el André este, ¿no? ¿Cómo reparte el tío, colega? Eh, No sé, pero oigo pasos, tío ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Vale, vamos a intentar acercaros un poco a la paloma, tío Es que he oído pasos aquí, eh, os lo puedo asegurar Os lo juro, no estoy loco, eh No estoy loco Vale, nos acercamos a la paloma un poquito No le localizo, tío No le localizo, chavales Pues eso, antes se utilizaba más, yo creo, la Hell Rigger, eh Entre tantos cambios y tantos cambios que ha habido en el juego Bueno, aquí hay fuego de creación Mírale, vais a salir guapísimos Tenemos la paloma Venga, saludad a vuestras familiares A vuestras familiares, madre mía Qué buen uso del castellano, Chemo Ojo Tenemos la paloma Espera, espera que me ha aparecido Ahora sí, Andreu Andreu Ahora sí Se la has copio enterito todo el plomo, eh Paso por la izquierda, desaliado Mierda Hostia, hostia, hostia Gas, 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 gas Huye, huye, huye No, no te vayas sin tus dos ideas de plomo Tío, pero este tío Qué va, colega Me va a matar él en toda la puta partida En serio, o sea Son de esas veces que hay un tío que te mata Te mata y te mata Y no puedes hacer nada contra él Encima llevamos la misma arma Estamos aquí Rodeadísimos Venga, venga La tercera se la metemos Si le pere Ahora me ha perdido Pero esto qué es Vale, pues nada Nosotros seguimos matando un poquito más Seguirán aquí arriba en esta casa, tío Vale, ese aliado Le oía los pasos Pero no había mirado el minimapa ¡Hola! ¡No le doy! ¡Qué suerte, tío! Le he hecho un peinado muy guapo Vale, ahí al fondo En la arena En la zona de la arena Detrás de esa casa Mírale cómo se arrastra, tío Tiene que haber gente, eh La paloma está aquí al lado, tío ¡Oh, qué vienen! ¡Qué vienen! Esa paloma no es vuestra, eh ¡Joder! Bonito baile de cadera Con al Shakira Vale, compi A ver ¡Llamadme el guarro! ¡Ja, ja! ¡Tenemos la paloma! ¡Mira, automático, automático! ¡Oh, bariwara! ¡No! ¡Ya lo consumo, chavales! ¡Os lo juro! ¡Ya la he dejado! Le he dejado olvidada la marihuana No sé dónde Vale Tenemos la tercera Tercera paloma que cojo, eh ¿Vais a venir o no? A por ella ¿Dónde estáis, tío? Oigo pasos Pasos escalera, tío Pero ¿Por qué oigo pasos en una escalera? Mierda, que sube ¿Dónde va, barrabás? No sé por qué sigo yendo más pasos, colega ¡Joder! ¡Joder! Voy a morir Tengo miedo Cariño, te quiero ¡Vamos! ¡No! Y me mata el tío ahí ¡Qué injusto, tío! ¿Por qué me tiene que matar este pavo ahí? Un jugador táctico este Guardián de los tejados ¿Por qué? ¡Vamos! Pasos Uy, un sniper que cruza sin mirar ¿En serio? Y vuelve Y se va No me ignores Que no sé ni cómo te llamas Vamos a lanzar las bengalitas Vale Devuélveme lo mío A ver No puedo poner el lanzacohetes, tío ¿En serio? Eso sí, el bipo de los pones Hasta en el aire lo pones Pero el lanzacohetes, no ¡No, no, no, no! ¿En serio? ¡No! Me he metido un sub-respawn, tío En la boca del lobo me he metido ¡Ay, joder! Hemos enviado la paloma Venga, le metemos Paloma perdida, tío ¡Hemos perdido la paloma! Hay gente aquí, eh ¡Uy! ¿Cómo ha gritado, tío? Pues si es una de 9 milímetros ¡Qué pena! ¿Duele? Vale Hay que usar el lanzacohetes Para bajar a los del... ¡Mierda! Vale ¿Eh? ¿Aquí hay uno? ¡Sí, mírale! Tío, en serio O sea, te caes del tejado Y sigues ahí ¿No te preocupas de nada? El tejado no se ha quedado solo, eh Ni que esta casa Lo hubiera construido acá a la traba Venga, tío Por Dios Si no te mueres hoy Te mueres mañana Venga, venga, venga Venga Vamos Creo que les puedo pillar por detrás Me han dicho que por detrás Le mola más a los ingleses Vale, por aquí no hay nadie, ¿no? No ¿A quién disparas, compañero? Si ya le he matado yo Uy, casi te meto, eh Vale, pues a ver si puedo meter La tercera paloma Y acaba esto, ya No, venga, venga Ya termina esto, ya Vamos Uy, lo había oído, tío Le había oído, eh La importancia del sonido ¿En serio, tío? ¿El enemigo tiene la paloma? Pero si la teníamos nosotros, tío Bueno, bueno Me está mirando mal Coño, a la hora del recreo Vale, vamos a intentar Dar cobertura al de la paloma Desde aquí A todo aquel que se acerque Reventarle todo el pecho Dejarle el estrecho todo ancho Que vienen, que vienen Uh, granada ¿En serio, tío? Tengo cara de blindado Venga, venga, venga Vamos Vamos, sí señor Victoria's Secret Que viene uno Un pistolero John Wayne Un médico Uy, me revienta el médico, tío ¿Y te has puesto de médico, Andreu? Andreu ¿Pero qué pasa? Es mi, chicos Espero que os haya gustado Por mi parte Nada más que decir Me despido Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego, gandules Adiós No está nada mal, eh Después de tiempo Con la Hellrager Hasta luego Sed buenos